Para PF Sport estamos con el arquero del 20 de julio de la primera, César Aguilar. César, ¿cómo estás? Súper bien. Salud para todos. Alías Salonesana. Se ve que es un partido duro. Por suerte no sacamos la victoria, pero bueno, fue un partido duro y gracias a Dios empatamos. Y nada, contento con los compañeros y gracias a Dios por estar subpado. El barrio guaraní vino con todo para una victoria, sacar un empate. No es un equipo fácil, es el contrario. Sí, se nota que tiene un buen equipo. Ahora le estoy conociendo a todos. Tengo la Liga Buenambareña. Y bueno, voy a dar todo lo que yo puedo. Y con ayuda de los compañeros vamos a ir por adelante. ¿Para quién va este plantel sufrido del 20 de julio? Y nada, para toda la gente que vino a apoyarnos y que siempre nos apoye y que esto vamos a sacar todos juntos. ¿Qué les pidió a usted el profesor en el entretiempo? Y el profesor dice que tenemos que ir a ganar el partido. Si es que no podemos ganar, empatar, que no tenemos que perder en nuestra cancha. Te agradecemos por el tiempo, César. PPF Sport, el campeón en audiencia.